Esperamos en ti Confiamos en ti Esperamos en ti Confiamos en ti Sigue siendo el mismo Tú no fallarás Sé que tus promesas se cumplirán Esperamos en ti Confiamos en ti Sigue siendo el mismo Tú no fallarás Sé que tus promesas se cumplirán Y sé que hoy vivimos En tu voluntad Y seguro en ti Mi futuro está En tu voluntad 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 Esperamos En ti Confiamos En ti Esperamos En ti Confiamos 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 En ti